¡Van del Royal! ¡Atención! ¡El gas se acerca! ¡Dirigíos a la zona segura! ¡Atención! 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 Ahora estás en el Gural. Lucha para poder desplegarte. Resiste, colega. No tardarás en salir de aquí. Si ganas esta lucha volverás a la primera línea, pero si pierdes habrás terminado... ¡Vuelvo a la misión! 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 ¡Suscríbete! Estoy de vuelta. ¡Suscríbete! Ya está. Estación de suministros identificada. ¡Un reconocimiento disponible! Me muevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito reconocimiento aquí! Me muevo. Me muevo aquí. Me muevo aquí. Ya está. Estación de suministros identificada. Estación de suministros identificados. Estación de suministros identificados. Estación de suministros identificados. Reconocimiento disponible. ¡Al suelo! Estoy de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Contrato de carroñero localizado! ¡Suscríbete al canal! ¡Vendedor marcado! ¡Destino marcado! ¡Avanzad! ¡Marcando vehículo hostil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Unidad armada. 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 ¡Vamos! 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 ¡ resultando en un hueco sur el bloqueo, oscuro! ¡Vamos! 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 ¡Way!